Este fin de semana no te pierdas pasión por las motos ya que tendremos todos los detalles de lo que sucedió en la cuarta fecha del campeonato nacional de moto velocidad, todos los detalles del cross country y el hija, además tendremos lo mejor del primer campeonato de stunt y mucho más. La cita es este sábado a las 8 de la noche y nuestro nuevo horario a la 1 de la mañana y a las 4 de la tarde por Guatevisión y ahora también ya estamos en Azteca Guate el sábado a las 7 de la noche y domingo a las 3 de la tarde. Te esperamos.